Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la ubicación de todas las páginas del diario de Artyom que debemos recoger en Metrolas Light Redux para conseguir el logro o trofeo publicado. En caso de no haber recogido alguna de las páginas podemos cargar la misión en la que nos la hayamos dejado y cuando hayamos cogido la página ya quedará registrada sin que tengamos que avanzar hasta el siguiente punto de control. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal de la campana de la campana de estafo, ¡gazamos! ¡Suscríbete al canal de la campana de estafo, ¡gazamos! ¡Xas Gerardo, ¿es oído? ¡Mera de 번, hemos podido marcar! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Eso es! ¡Ayúdame a Dios! ¡Más rápido! ¡Apúrate! Aquí, a oscuras. ¡Aúpa! ¡Tenemos suerte, Arceomich! Este lugar parece habitado. Por comandos probablemente nos... ...que tipo de mensaje. Es una estación independiente. ¿Estás al mando? ¡Ah! ¡Un acechador! Tío, si alguna vez necesitas transportar algo pesado de la superficie... ...puedes venir donde quieras. Esto es el teatro. ¡Una el teatro! ¡Ético! ¡Pero! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por aquí! y arrojas del camarada Monchity, camaradas, y no dudaré de encontrar estas palabras, queridos hermanos. ¡Colonel! Los heridos están fuera de la zona de fuego y van al punto de evacuación. ¡Bien hecho! Reacupados y remados, lo intentarán de juego en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal!